Cuando estic eixen en un plan a ras de tarra, no es forse. Yo soy mujer desde antes de los 15 años, pero con 15 años me bautizaron. En vez de este nombrecito, Carmen, como pone aquí detrás, como se llama mi madre. Un pequeño paso para mí y un gran paso para la humanidad. Gloria a mis él. ¿O no le gustaba el disfrazarte? Disfrazarse y cantar. Porque soy artista, mamá. A ese chico conocí yo, flipas o no flipas. Fins que no va a arribar Moisés Martínez, que día que la transexualidad masculina también existís, es que ninguno sabía que existía. Yo tenía que ser artista. ¿Sí? O sí. Y si no conseguía ser estrella, pues me estrellaba. Como artista podías pasar más hambre que el perro ciego. La mayoría de salida era la prostitución. Veía eso y a mí me donaba pánico. Las han cogido, las han apaleado. Las han violado. La sociedad ya es consciente de esa diversidad que n'hi ha. Porque lo ha visto en los chiquets, chico-tets. Soy de Tor, de Mallorca. Soy transexual. No es algo que elegí. Yo pensaba que estaba seguro. Y ahora que conozco a más gente, pues me siento mejor. Si en ese momento me hubiesen apoyado, yo ahora no tendría estos dilemas o problemas. A su padre le dije, tú no es que eres hombre, te es que mueriste a mí. Pero si se lo han bien, ¿eh? A nuestro padre le dije todo lo que tenía que decirle. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese momento? Toda mi vida. ¿Te has puesto las luces? Hoy sí. Oja mía, no vas a pasar de esa perciencia. Hoy voy a ir de estreno. Si compañeras mías han ido a la cárcel, han sido torturadas por ser transexuales, ¿cómo yo no voy a luchar por esta causa? Estoy en pánico. Me digan trabelo y maricón o lo que siga. Eso... Me juzga con los ojos de la ignorancia y con las manos del verdugo. Ser una mujer y luchar por lo que tú quieres es muy duro. Y quieres tenerlo muy claro. Que vas a luchar por esto pasando por encima de lo que sea. Y lo que sea es mucho.